Esta cuarta mesa fue muy interesante, hubo distintas opiniones de tanto empresas, universidades, de lo que se requiere a nivel nacional para el desarrollo de la robótica de servicio y de distintas miradas que haya en este tema. Tuvimos un ejemplo muy interesante de la empresa Osoji, que hace el robot para limpieza, que es un ejemplo de una empresa que colabora con entidades extranjeras, pero también hace investigación y desarrollo en Chile. Para potenciar el desarrollo de robótica se requiere una relación, una comunicación entre todas las entidades involucradas, las universidades, las empresas, el público y privado, el ambiente público y privado, se requieren conversar, se requiere acercamiento. En otros países la comunicación es mucho más fluida. Las empresas van a la universidad, la universidad comunica con los empresarios, entiende bien las necesidades, las empresas, al conversar con las universidades, entienden qué es lo que viene a futuro, 5 o 10 años más. Tiene una vida un poquito más a largo plazo. Esa relación entre empresa y universidad es muy importante y en Chile todavía falta que se desarrolle y se potencie. Japón tiene una experiencia muy grande en robótica y en otros temas de investigación también. Van bastante más avanzados que Chile. Y Chile al colaborar con empresas japonesas, con instituciones japonesas, universidades, puede potenciar su propio desarrollo. Chile también tiene mucha experiencia en algunos ámbitos que Japón no tiene, en algunos rubros, por ejemplo frutícola o minería. Puede ser un beneficio mutuo incluso. Esa relación de Chile-Japón es muy importante y esperamos que se potencie. Esperamos que se potencie y que en el corto y mediano plazo haya mayor colaboración y mayor desarrollo conjunto. Este es un programa, son fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al que postuló la Embajada de Chile en Tokio. Ellos nos invitaron a participar en un programa de actividades específicas en el extranjero. El programa que participamos fue para aprender sobre el desarrollo de la innovación y robótica en agricultura. Estuvimos una semana visitando distintas empresas, desde pymes hasta grandes empresas japonesas y también distintas universidades. Fuimos a aprender de la realidad, de la tecnología que desarrollan y también de los modelos de negocio que desarrollan las distintas empresas. Las pymes tienen modelos muy específicos, básicamente dando el servicio y arrendando a los robots. Las grandes venden ya su maquinaria a mayor escala y pudimos aprender todo ese espectro de desarrollo y existe en Japón. Estuvo muy, muy interesante. Había ejemplos interesantes que tienen que ver con el desarrollo de la robótica para apoyar la pequeña y mediana empresa en Japón, que podría servir para apoyar la pequeña y mediana empresa de agricultura en Chile. Los modelos de negocio que son básicamente relacionados con cómo, en vez de vender el robot, que puede ser muy caro, en cómo proveer ese servicio, un servicio de robots que se arrienda o que se entrega y la ganancia adicional por usar el robot va en beneficio del productor. También esta misma relación que estamos desarrollando con Japón como universidad, creemos que es muy importante y esperamos poder también iniciar colaboración con distintas universidades y empresas en Japón. ¡Gracias!